Hola quesitos míos, ¿cómo estáis? Espero que bien, la verdad. He llegado a un punto tan extraño donde ahora voy a hablar de esto. No una, ni dos, sino con este video serían tres veces que ya hablo de un tema similar con la misma persona. Fácilmente es una trilogía de videos o una sección ridícula del canal. Y sigo opinando lo mismo que dije en los anteriores videos, por el momento. Pero ok, estoy aquí para hablar una vez más de un artista que todos en este canal conocemos. Bipsy Pop es un artista que... Bueno, ok, no voy a indagar en esto otra vez. Ya la conoces, yo la conozco, ya te hablé de ella dos veces, te hice un video de curiosidades y hasta crossovers con sus personajes. Así que si no sabes para este punto quién es, pues ni modo, te jodes. Vale, ya sabemos quién es, y también en qué proyectos y problemas se ha metido tanto en el pasado como en la actualidad. En sus inicios como todo típico artista complejada, no era la persona más madura mentalmente. Porque sabemos que en DeviantArt todos somos unos pinches artistas delicaditos que nos jode que utilicen un estilo parecido al nuestro. O que hagan cochinadas con personajes nuestros en internet. ¡En internet! Casi el sinónimo de caos mundial, pero vale. Podemos pasarle esto ya que bueno, es una versión mucho más joven de Vivín y Medrano. Sin experiencia social tan vasta y que se está desarrollando como artista. Porque aunque no lo admitamos, muchos fuimos así o incluso lo somos o lo estamos haciendo. Pero el problema radica cuando sales de un problema y entras en otro. Y aunque aprendes de algunas cosas, desechas otras. Lo cual te vendría cargando problemas a futuro. Y tampoco es ser muy inteligente. Después de estos últimos años, a finales de la década pasada e inicios de esta, empezó a ponerse las cosas más turbulentas. Pero que al fin y al cabo son cosas que no llegan al cuento de absolutamente nada. Pero al igual que en ese momento, estoy aquí para informar y esclarecer algunas situaciones. Debo dejar en claro que esto no es para defender o atacar a Vipsipop y sus amigos y otros trabajadores. Esto queda a la interpretación de cada quien. Aunque se debe tomar toda la información con pinzas e informarte más del tema si es necesario. Ni siquiera confíes en mí si es el caso. Pero diré nada más lo que es. Recientemente un par de ex trabajadores de Spindle Horse, grupo que se encarga de la serie de Helly Wabos, salieron a declarar que el ambiente laboral de este mismo no es el más agradable. De hecho se decía que dentro de la zona del trabajo se desorganizaban mucho, los días de trabajo eran extenuantes, las fechas de entrega eran apretadas y también que no se podía hablar o publicitar otros proyectos que no fueran parte de Hasbin Hotel o Helly Wabos. También se declara que Vipsipop tenía una preferencia a unos trabajadores cercanos a ella, pero el resto simplemente no lo tomaba en cuenta más allá de su labor, siendo injusta y teniendo preferencias solo a lo que ellos le caían bien, básicamente el staff. Se dice que uno de los trabajadores tenía un trabajo de medio tiempo en un puesto de Starbucks, pero que se llenó de estrés por no poder cumplir con lo que se le encargaba de parte del staff de Spindle Horse. Uno de estos usuarios habló a mediados del mes de junio en la página de Tumblr sobre el tema y se extendió en Twitter con pruebas de que se estaba diciendo nada más que la verdad, ya que era un trabajador de allí, supuestamente. Se mencionó incluso que había llamadas grupales en Discord solo para burlarse o menospreciar otras obras similares, como villanos o la caza búho. Con todo esto dicho, podría decirte que es bastante triste saber que un proyecto tan bueno detrás de él se haga este tipo de acciones. Similar al concepto del crunch, para el que no lo sepa que es el crunch, es la explotación laboral extenuante sobre los empleados para que entreguen un mejor trabajo, sacrificando su vida personal, tiempo y dedicación solo para un mise o sueldo. Este concepto mayoritariamente se usa para la industria de los videojuegos, pero también se puede aplicar en otros medios. Ya mencioné las supuestas declaraciones, las cuales no podemos ni confirmar ni negar, pero aquí es donde pongo las cartas sobre la mesa. Primero comencemos con uno de los sujetos, llamado Eri Frost, el cual dicta que todo esto que se dijo con anterioridad es totalmente cierto. Sin embargo, cuando entras más a profundidad a sus perfiles y buscas más sobre el tema, él confirma en una parte que nunca estuvo trabajando allí. Casi todo es antes de la salida de Helio a voz. No quiero sonar pretencioso, pero esta persona suena más como alguien resentido por no formar parte de un proyecto que alguien que dice la verdad. Por cierto, aquí hay un dato inútil acerca de mí. Yo hace un año me postulé para trabajar en Spinder Horse. Así es, yo, Ed Pilgrim, tristemente no fui contestado. Es por esa razón que tengo este estilo de arte, ya que simplemente quería demostrar que podía trabajar para Helio a voz. ¡Ja! ¿Quién lo diría? Así que me dediqué a mejorar mi arte y técnica. Pero sea muy patético de mi parte declarar sobre unas personas y un ambiente laboral que ni siquiera trabajo. Es curioso como apenas se dedicó a hablar sobre este tema, cuando dice que ya tiene tiempo desde que se sabe sobre el ambiente laboral. Aún así tengo dudas sobre esto, pero que vamos a darle el beneficio de la duda. El segundo caso es más extenso, ya que él se puede decir que trabajó en Spinder Horse, supuestamente, y tiene más peso su palabra. Hablando sobre todo esto, veo en ningún momento hay pruebas contundentes como se dijo que Bipsy Puff contrataba gente fanática de su serie y que los explotaba. Es simplemente extraño. Por si no lo sabíais, para trabajar o ser contratados allí, no solo debes tener experiencia o ser bueno en algo, también debes demostrar tu trabajo en páginas como ArtStation o Behance. Debes mostrar entusiasmo, un horario que no te perjudique y saber qué puestos debes tomar, desde el más pequeño hasta el más grande. Y si no puedes, simplemente hablan contigo para ver si debías tener un puesto más bajo y más accesible o si quieres renunciar de manera libre según un contrato en Estados Unidos. Es todo un proceso, cosa que no dice allí. Y sé muy bien de esto, porque yo sigo artistas que han trabajado y que fueron recientemente contratados, los cuales pude ver todo el proceso que hacían, al menos desde mi ángulo. Además ha habido trabajadores que han renunciado a este proyecto, no porque les caiga mal el staff o este tipo de cosas, sino que simplemente era una colaboración pequeña y ellos siguieron buscando diferentes oportunidades. Nada más eso. Además también se dice que los empleados no pueden hablar de otros proyectos que no sean relacionados a Hasbeen Hotel o que le digo a vos, cosa que está muy equivocada, pues hay artistas, compositores, trabajadores que tienen sus propias cuentas y colaboran en proyectos ajenos y propios, y los anuncian oficialmente en páginas como Twitter, YouTube, Tumblr, entre otros. Así que lo que se dice es totalmente incoerente con lo que está dando a entender. Y también lo de las llamadas en Discord, pues no se ha mostrado ningún audio o algo específico. Son solamente declaraciones y no quiero palabras de un sujeto que literalmente dice unas cosas que posiblemente sean ciertas, no voy a negarlo, pero también demostró otras que son o mentiras o es información a medias. Así que no es de fiar totalmente su palabra. Quiero pruebas, no palabras. De todo lo que se dijo, lo único que no tengo algo que demuestre lo contrario son los supuestos mensajes privados de gente pidiendo que dejen de hablar mal de ellos y de la serie, llegando a ser casi amenazas. Creo que es lo único que no tengo algo para demostrar lo contrario, aunque habría que ver a futuro. Algo que yo puedo confirmar, al menos de mi parte, es que Bipsy Pop es una persona bastante impulsiva, sí lo es, y también dice muchas tonterías. Por favor, Bipsy, deja de decir que es latina. Te ves mal. Me estás dejando quedar mal. Y Zip no se organiza totalmente, por eso quita cosas del canon y agrega otras. Pero fuera de eso, no podemos decir que por hacer este tipo de cosas es una mala persona. Es como si dijéramos que por creerse latina, es equivalente a ser una vecina de niños huérfanos en África. Simplemente es alucinante y bastante estúpido. Si queréis informaros más del tema, os recomiendo videos del crítico Mamón, el cual tomó capturas y habla detalles sobre esto. Me sorprende porque es un canal muy, pero muy pequeño, pero se dignó a recopilar información importante sobre dicho tema. También os recomiendo el video de Miko Trashcan, que aunque se le pasaron unos detalles, ya que alguna información está a medias, hace una compilación de toda la trayectoria que tuvo Bipsy Pop hasta ahora, e intenta ser neutral en dicho tema. Cosa que me parece bastante genial. Y por último, también os recomiendo el canal de Fiona Pollo. Es un canal habla inglés, así que si no sabes hablar inglés, bueno, te jodiste. O aprende inglés, yo qué sé. Pero da explicaciones de la situación de Bipsy Pop y cómo funcionan los términos dentro de la marca. Este video no estaba planificado para nada, pero quería hablar de esto. Solo para que tuvieran más información a la mano y supieran a detalle el contexto. No, no con esto estoy defendiendo a muerte a Bipsy Pop y mucho menos la merd donde ella pisa solo por ser ella. Pero tampoco voy a atacar sin antes informarme a mí y a otros para que no actúen como goilas enojados. Doy esta información, digo lo que es y tú tienes totalmente libre albedrío para pensar lo que quieras pensar. También sirve para que no se guíen por la disque información vaga de otros objetos, como por ejemplo el usuario laxte, laxty, laggy, lasaña, le di el laggy. El usuario laggy también hizo un video recientemente de este tema, sin embargo, al verlo completo debo ser honesto y se nota a leguas que solo habló por hablar, haciendo eco de lo que ya se había dicho sin siquiera analizar un poco la situación o adentrarse más. Este usuario simplemente rascó la superficie de manera tan probablemente informada y sin una pizca de neutralidad. Sí, tiene bonita edición y todo, pero qué lástima que sea un informante que no informa. Incluso canales más pequeños que él se informaban más sobre este tema y ellos no se dedican tanto como lo hace este sujeto. Pero bueno, una lástima. Y bueno, como dije, todo esto debéis tomarlo con pinzas. Tengan su propio criterio, no seguíen por lo que dice un grupo u otro. Si pasa algo más, infórmate a detalle y cuestionate incluso lo que yo digo. Por el momento, tomen estos datos fríos y neutros y sigan con vuestras vidas. Porque no jodas, en serio te vas a sentar tu tiempo en si alguien lo funa, ¿no no? Hay algo más, haz algo más productivo con tu vida, pedazo ingrato. Y bueno, agradezco a los Patreon que son los que me apoyan a sacar más contenido. Muchas gracias por apoyar. Recuerda que puedes donarme desde 1 a 5 dólares para sacar más de mi arte. Si no puedes hacerlo, simplemente comenta, suscríbete, activa la campanita o comparte el video. Como que a eso me ayudaría bastante y me veía muy, pero muy feliz. Y los saludos en esta ocasión son para Isagert, Donchilo, Sart, Kami, Uwu y FelixPant1. Y también muchas gracias por vuestros fanarts. En serio, hicieron muchas esta vez. Muchos son de Lefty. Parece que si les gustó, no pensé que les gustara tanto. Se lucieron. Ay, yo esquio un montón. Ay, me van a saber llevar. Muchas gracias, guardaré sus dibujos con amor. Si queréis ser saludados para el próximo video, simplemente comenta lo que sea, estás de acuerdo conmigo, estás en desacuerdo, algo relacionado al tema o simplemente mando un dibujo vía Instagram o Twitter, etiquetándome o usando el hashtag EdPilgrim. Y bueno, no tengo nada más que decir, así que, dicho esto, me despido. Soy EddyPilgrim y nos vemos hasta la próxima. Nos mando un besito en la cola y... ¡Chau!